Del escritor Andrés Montero, el libro Tres Noches en la Escuela 3. Esa misma tarde, los seis amigos se reunieron en la plaza a comentar todo lo que había pasado en la oficina del loco. Belén y Beto no les habían dicho nada aún, por lo que los demás esperaban impacientes a saber cuál había sido el castigo, y si el loco sabía que eran más los alumnos involucrados, o si Fermín había hablado con él. Por eso, cuando los dos acusados les dijeron que no tendrían ningún castigo, no lo podían creer. Tenemos algo que contarles, dijo Belén. Entonces se lanzaron a relatar lo que realmente había ocurrido esa mañana en la oficina del loco, cómo había ido cambiando su rostro a medida que ellos hablaban de la abuela Josefina, lo interesado que parecía en la historia, lo sorprendente que les parecía que les estuviera creyendo, y también cómo fue ver, por primera vez en la historia, una lágrima cayendo de los ojos del señor Sotomayor. Los demás escuchaban con el alma en vilo. No entendían nada. Entonces Beto y Belén contaron lo que habían visto en la fotografía, y antes de que los demás pudieran preguntar cómo era posible que el loco tuviera una foto de Carrizo, Josefina y Enrique. Ellos terminaron su historia explicando que el temido inspector sacó su cédula y le mostró su nombre completo. —El loco es Enrique, remató Beto. —El loco es el mismísimo Enrique. Tina, Leo, Violeta y Julito se quedaron boquiabiertos por segundos, quizá hasta por minutos. —Imposible —murmuró Leo después de un rato. —Pero cierto —apuntó Beto. —Entonces, ¿el loco es un fantasma? —preguntó Julito. Un temblor le recorrió al cuerpo. —No —explicó Belén. —La abuela Josefina contó su versión de la historia, pero es ella quien no se dio cuenta de lo que realmente había pasado, o se quiso convencer de otra cosa. Cuando se prendió la luz de la torre, esa noche ella nos dijo que estuvo a punto de caerse, pero que Enrique la sujetó. —¿Recuerdan? —Pues bien, al parecer no fue así. Enrique, el loco, no alcanzó a tomarle el brazo. —¿Entonces? —preguntó Violeta. —La que cayó de la torre fue Josefina. —Volvió a rematar Beto. Otro temblor, mucho más fuerte que el anterior, les cruzó de pies a cabeza. —¿La abuela Josefina está muerta? —preguntó Tina. Beto y Belén se miraron unos segundos, y luego asintieron con la cabeza. —Entonces, cuando vino a contarnos historia, ella... —Ella nunca se dio cuenta de que falleció —explicó Beto. —Por eso siguió envejeciendo, tal como decía Carrizo que ocurría con las almas en pena. —No puedo creerlo —dijo Violeta. —¿Recuerdan que dijo que después de todo lo que ocurrió, ella vagó por muchas partes como sin rumbo? —Eso es lo que hacen los fantasmas, ¿no? —Caramba, eso explica por qué nadie la conocía —dijo Tina. —¿No era abuela de nadie en la escuela? —confirmó Belén. —Entonces, el fantasma que vi el viernes de la noche en el patio de la escuela titubeó Leo. —Era ella. —Tenemos que avisarle —gritó Violeta, que parecía retomar su rol de líder después de la confusión general. —Tenemos que entrar de nuevo a la escuela, ahora más que nunca. —No hace falta —dijo Belén. —Hay una persona mucho más indicada que nosotros para entrar a la escuela y ver a su amiga. —¿Ya se imaginan quién es? —¿No? —sonrió Beto. —Asintieron en silencio. Por primera vez, los amigos sintieron simpatía por el loco y hasta quisieron acompañarlo. Pero claramente era algo que debía resolver él mismo. 4. Los seis amigos intentaron retomar su vida normal en la escuela, pero les fue difícil. Las cosas que más le importaban pasaron a un segundo plano. Se la pasaban conversando y planeando aventuras todos los recreos, pero en realidad solo esperaban saber si el loco había entrado a la escuela de noche para buscar a su amiga Josefina. Sin embargo, no podían preguntárselo. Primero, porque no se atrevían. Y segundo y más importante, porque el loco había pedido permiso en la escuela y por primera vez en su vida se había asustentado del trabajo. Los amigos pensaron que sería cosa de unos días, pero pasaban las semanas y el señor Sotomayor no regresaba. Nunca creyeron que lo echarían tanto de menos, pero así era. —¿Qué habrá pasado con el loco? —preguntó una tardetina desesperada por no tener respuesta. —Debe estar muy triste —sugirió Julito. —Sí, por eso no vino a la escuela. —A lo mejor pidió su jubilación. Tiene como 70 años. —Eso puede ser. —¿Pero por qué no se habrá despedido los alumnos y los profesores? —Bah, porque nadie le tenía cariño. —Yo ahora sí le tengo cariño, porque entendí qué es lo que le pasaba. ¿Por qué era tan amargado? —dijo Belén. —¿Y verlo llorar fue como mirarlo por primera vez? —dijo Beto. —Como descubrir que de verdad era un ser humano. —Creo que deberíamos ir a verlo a su casa —propuso Violeta. —¿Ir a la casa del loco? —Sí. ¿Qué opinan? —Violeta siempre tenía buenas ideas, pero esta nos parecía un poco rara. —¿Ir a la casa del loco? Eso nunca se nos habría ocurrido. —Yo creo que nos necesita —argumentó Violeta. Todos asentimos con la cabeza. Estaba decidido. Seis. Seis bicicletas comenzaron a avanzar una tarde de domingo desde el puente del pueblo. Tina había averiguado que el loco vivía en una casa que estaba camino a la ciudad, a una media hora pedaleando. La reconocerían porque frente a ella había un saucellerón gigantesco, el más grande que había en el camino, o al menos eso le había dicho a Tina, sus misteriosos informantes. Pedalearon con fuerza, agotados por la subida, mientras el río cantaba alegre al costado. No había ningún saucellerón gigantesco. En un momento se detuvieron a descansar y plantearon la posibilidad de dar media vuelta, porque se les podía oscurecer. Era invierno. Los días eran cortos y fríos. —Sigamos un poco más —propuso Violeta. Cuando ya pensaban que no encontrarían jamás la casa, le gritó, triunfante. —¡Ahí! No habían exagerado los informantes de Tina. Aquel saucellerón era de verdad un gigante en medio del camino. Al frente se haría una vieja casa de madera, de techo bajo, rodeada por unas cercas de alambres, que no parecían tener otro fin que impedir que se escaparan dos ovejas indiferentes, y un perro guardián que ladró indignado al ver aparecer en aquel lugar tan tranquilo a seis muchachos con sus respectivas bicicletas. Los amigos dejaron las bicicletas amontonadas en la cerca y gritaron hacia adentro. —¡Aló! —¡Aló! Parece que no hay nadie. —¡Aló! Se está abriendo la puerta. Desde la cerca vieron cómo el señor Sotomayor, vestido con ropa de andar en casa, los miraba poniéndose una mano sobre los ojos para taparse el sol. Cuando el filo reconoció, pareció sorprendido. Les hizo una señal para que entraran. —¡Pasen! El perro no hace nada. Los seis amigos abrieron la cerca y entraron. Cuando estuvieron frente a la casa, se detuvieron sin saber si el señor Sotomayor los invitaría a pasar, o si debían quedarse en el patio. —¿Qué hacen aquí? —preguntó finalmente. Parecía desconcertado. —Señor Sotomayor, ¿nosotros? —empezó Violeta. —Queríamos saber cómo estaba. Completó Belén. —Estamos preocupados. Hace tres semanas que no va a la escuela. Agregó Julito. El loco los miró con incredulidad. Al final sonrió. —Nunca habían venido alumnos a mi casa. —¿Se encuentra bien, señor Sotomayor? —preguntó Tina. —No lo sé. —dijo él con un suspiro. —Pero pasen. No se queden acá afuera que hace frío. Por dentro la casa era muy curiosa. Estaba llena de objetos extraños. Papeles tirados y manchas de tinta. —No crean que siempre he sido así desordenado. —dijo el loco. —Es solo que las últimas semanas he sacado algunas cosas que estaban guardadas. Eran del dueño anterior. Miramos todo aquello con curiosidad. Todo estaba a medio hacer. Sobre alguna mesa de trabajo había extraños objetos. —¿Qué son esas cosas? —Inventos. —dijo el loco. —Hubo una época en mi vida en que quise ser inventor. Como un gran amigo al que conocí. Él era el dueño de esta casa. Entonces todos nos miramos con los ojos abiertos como platos. —¿Esta es la casa de Carrizo? —preguntó tímidamente Violeta. —Así es. Aquí vivo yo hace más de cincuenta años. —Esta tarde, los seis amigos estuvieron más de dos horas en la casa del inspector de la escuela. Estaba muy triste desde que supo que su amiga Josefina seguía apareciéndose. Y se sentía culpable por no haber salido a su encuentro. Por no haber pensado que eso podía pasar. Los muchachos lo animaron diciéndole que nada era su culpa. Que solo había sido un infortunio. Que él tenía que salir adelante. El señor Sotomayor nos contó que ya no volvería a ir a la escuela. Había pedido la jubilación. Era curioso. Un mes antes a los alumnos les habría aparecido una noticia excelente. Pero ahora les producía mucha tristeza. —Tiene que seguir en la escuela. Al menos un año más. Dijeron. —No me atrevo. El espíritu de Josefina está ahí. Es mejor dejar las cosas atrás. —¿Le ha ido a ver alguna vez al cementerio? —Nunca. Confesó el señor Sotomayor. —Tampoco he tenido valor. —A lo mejor debería ir. Sugirió Leo. —O tal vez debería entrar en la escuela de noche. Dijo con voz firme Violeta. Enrique la miró. —¿Tú crees? —Por supuesto. Todos asentimos con la cabeza. —¿Y ustedes creen que ella podrá perdonarme? —Seguro. Dijimos a Koro. Ella era su amiga. Completó Julito. El loco pareció pensar un poco. Luego sonrió. Quizá tienen razón. Cuando llegó la hora de regresar al pueblo, los seis amigos se despidieron del inspector con grandes abrazos e insistieron en que tenía que volver a la escuela. El señor Sotomayor afirmó con la cabeza. Lo habían convencido. Seis. Dos días después, mientras estaban en clase de matemáticas, el inspector apareció a la puerta de la sala y le pidió al profesor unos minutos para hablar con los alumnos del último año. El profesor accedió y se sentó junto a los seis alumnos, aunque no comprendía nada de lo que estaba pasando. ¿Qué hacía el tema de un inspector pidiendo permiso para comenzar con los alumnos? Como ya saben, muchachos, soy un hombre de pocas palabras. Comenzó a hablar el señor Sotomayor. Sé que en la escuela me temen y yo reconozco que me he encargado de que así sea, pero hoy quiero contarles algunas cosas de mi vida. Ya sé que el día en que los más viejos vienen a contarles historias pasó hace un par de semanas, pero si les parece bien, hoy les contaré la mía. Yo no fui siempre así. Cuando tenía la edad de ustedes, era un muchacho divertido y curioso. Era un aventurero, pero la vida a veces te golpea y no siempre sabemos recuperarnos. Hay que tener mucha fuerza y yo no la tuve. Perdí a mis dos mejores amigos en poco tiempo. Uno de esos amigos, una amiga, en realidad, falleció y siempre me he culpado por eso. Me convertí en un joven triste y amargado y así crecí y nunca quise cambiar. Pensé que nunca lo haría porque ya estoy viejo y los viejos creemos que ya no vale la pena enfrentar la vida otra vez. Pero los viejos también nos equivocamos y son los jóvenes como ustedes los que nos hacen darnos cuenta de eso. Les quiero dar las gracias porque ustedes me han hecho descubrir algo muy importante. Mi amiga no me culpa. Mi amiga siempre me quiso y a mis 70 años fui capaz de ayudarla a seguir su camino. Puede parecerle extraño todo lo que les cuento, pero si les parece bien, quisiera contarles alguna de las aventuras que vivía a mis 14 años con mi amigo Carrizo y mi querida amiga Josefina. Entonces Enrique sonrió y comenzó a relatar las más fantásticas aventuras que había vivido en su juventud, en sus paseos al río y a la cascada, en las diabluras que hacía para enojar a los curas. Los seis amigos estaban fascinados escuchándolo, mientras el profesor de matemáticas no acababa de entender nada. Tan entusiasmado estaban que ni siquiera se les ocurrió moverse el asiento cuando sonó la campana. Enrique siguió hablando durante el recreo y en la hora siguiente y les hizo reír y les emocionó con sus palabras y sus historias. Casi al final contó con lujo de detalles todo lo que había pasado aquella vez en que se había metido a la escuela de noche. El profesor incrédulo se largó a reír imaginándose al señor Sotomayor trasgrediendo alguna norma de las que parecía tan fanático. Solo los seis amigos se entendían bien a qué se refería el inspector. ¿Señor Sotomayor y alguna vez volvió a entrar a la escuela de noche? Preguntó Tina cuando Enrique terminó de contar su historia. Se hizo silencio en la sala. Enrique sonrió. Una sola vez. Anoche. ¿Anoche? Tenía una cosa pendiente que hacer. Cuéntenos, señor Sotomayor. Creo que esa historia me la guardaré. Pero por favor, no me llamen más señor Sotomayor. Desde hoy para ustedes soy simplemente Enrique y les diré una cosa más. He decidido terminar este año trabajando en la escuela. Me retiraré a fin de año. Es importante cerrar bien los ciclos de la vida. ¿No les parece? Siete. El año pasó volando como pasa el tiempo cuando la gente es feliz. Pronto llegó la primavera. Se acerca el final del curso y ya comenzó a organizarse la famosa guerra de agua. Era el turno con los seis amigos. Tenían que despedirse de la escuela a lo grande. Lo planearon todo a la perfección en reuniones secretas, en la plaza o en la casa de Violeta. Recolectaron todo lo que necesitaban durante varias semanas hasta que por fin fijaron una fecha. El primer día de diciembre, mientras toda la escuela estaba en clases, los seis alumnos de último año irrumpieron en el patio con su cargamento y se fueron directo a la oficina del inspector. ¿Qué significa esto? Preguntó sorprendido Enrique. Hoy es su nueva edición, pero Enrique. Sonrieron los muchachos. Es la fecha en que recordamos a los muertos. Por eso hemos traído este cargamento de flores. Enrique sonrió y entonces todos juntos, cantando alegremente, cruzaron el pueblo hasta llegar al cementerio donde dejaron decenas de coronas y de flores en la tumba de Josefina. Aquella mujer que les había contado la historia más fascinante que hubieran escuchado jamás y que ahora estaban seguros descansaba para siempre en paz. No hice más preguntas esa noche. Mi anfitrión se fue a acostar y yo dormí profunda y tranquilamente, aunque sin decidir aún hacia dónde dirigir mis pasos a la mañana siguiente. Lo correcto era volver a Santiago cuanto antes, pero por otro lado temía perderme otra gran aventura. De lo que sí estaba seguro era de que quería ir a conocer el pueblo, ver la iglesia, el cementerio y averiguar quién era realmente mi anfitrón, ya quién no me lo quiso decir. En el pueblo podría ser unas cuantas preguntas. Además, todo indicaba que el clima sería perfecto, pese al frío que quedaría como un eco permanente de la tormenta de nieve de los días anteriores. Desperté temprano y me llamó la atención que el viejecito no se hubiese levantado aún. Cada vez que yo me levantaba, él ya estaba despierto hace rato, preparando el desayuno o llevándole algo de comida a la pobre ñusta que no veía la hora de regresar donde su dueño. Fui a la cocina, pero no estaba ahí, no estaba tampoco en el patio ni en el establo. Supuse que había salido a buscar alguna cosa, pero yo no podía esperarlo demasiado tiempo si pretendía ir al pueblo antes de seguir hacia el refugio o regresar a mi hogar. Estuve cerca de dos horas esperando, leyendo algunos libros, ordenando un poco, hasta que tuve que tomar una decisión. No me sentía cómodo yendo, así sin más, sin despedirme ni darle las gracias por su hospitalidad, así que opté por ir hasta el pueblo, hacer mis averiguaciones y luego regresar. A esa hora, el viejito ya habría regresado. Si el camino era plano, ochos kilómetros no serían demasiado para la ñusta, que además ya estaba desesperada por salir del pequeño establo. Iba saliendo ya, cuando pensé que por si las moscas sería mejor dejar alguna nota. Escribí en mi cuaderno alguna frase de agradecimiento y anuncié que pasaría de regreso a despedirme, en unas cuantas horas más. Me abrigué bien, encillé la ñusta y salimos juntos camino al pueblo. El pueblo era tal cual me lo había descrito el viejecito, pequeño, tranquilo, con casas de techo bajo que ahora estaban llenos de nieve. Una maravilla de pueblo cordillerano, pensé, como para quedarse ahí toda la vida, pero yo tenía cosas que hacer, que ver y que preguntar, así que me apuré en dar unas cuantas vueltas. Conocí la iglesia y el antiguo convento, que al parecer seguía siendo utilizado como escuela, porque oí la campana y pude ver a una veintena de niños y niñas saliendo a recreo, todos abrigados hasta las orejas. Al frente de la escuela había un almacén. Recordé la historia, debía de ser al almacén don José. Entré y una señora amable y rechoncha me dio los buenos días. Hace mucho que no había ningún forastero, dijo alegre. Le pedí un café y una empanada de pino y le pregunté cómo sabía que era un forastero. Va, en este pueblo nos conocemos todos, cuando viene alguien de afuera lo sabemos de inmediato. Mientras me comía la empanada le pregunté por el pueblo, la noche de San Juan y los curas. La señora parecía sorprendida de que supiera tantas cosas. Pues sí, seguimos celebrando la noche de San Juan y todavía vive por aquí el padre Leonardo. Es el único que queda. Antiguamente había más curas, parece. Fíjese que la escuela antes era un convento. Hasta monjitas había. Yo nunca las conocí, claro, no soy tan vieja. Seguimos conversando un buen rato hasta que se me ocurrió contarle lo que me había pasado. La tormenta, la casa de madera en medio del camino y mi viejo anfitrión. La señora, que antes tenía la cara roja por el calor que salía de su chimenea, se puso blanca. Una casa en medio del camino, dice. ¿Hacia qué lado? En el camino que lleva hasta los Andes, unos ocho kilómetros de aquí. No puede ser, me dijo. Esa casa está abandonada desde hace muchos años. Cuando yo era pequeña, de hecho, ya no vivía nadie ahí. Ninguno quiere acercarse porque dicen que pasan cosas raras. ¿Cosas raras? Pregunté, poniéndome blanco yo también. Cosas raras como qué. Dicen que a veces sale humo en la chimenea, pero eso no puede ser porque ahí no vive nadie. Cosas que inventa la gente nomás, pero igual cuando pasamos por ahí seguimos de largo. ¿Pero quién vivía ahí antes? No lo sé, tal vez lo sepa mis padres. Espérese tantito que lo voy a buscar. Me quedé solo, tragando apenas el café hasta que la señora salió acompañada de un señor mayor con gorro de lana. Buenos días, dije. Buenos días, Alberto González para servirle. Mucho gusto, don Alberto. Llámeme Beto, no más, que así me dicen todos. Lo miré fijamente, podía ser solo un alcance de nombre. Papá, ¿quién vivía antes en la casa abandonada, la que está camino para los andas? Don Beto pensó unos segundos y luego contestó. Bueno, ahí vivió don Enrique Sotomayor hasta que falleció. Harta esos años atrás, después ya no vivió nadie más. ¿Ve lo que le digo? Me dijo la señora. No puede ser la misma casa que hizo usted. Me he dado a haber confundido entonces, dije sonriendo apenas. Mucho gusto en conocerlos. Gracias por el café. Pagué lo más rápido que pude y salí afuera. La ñusta me miró fijo, como diciendo ya te decía yo, porfiado. Había dejado mi mochila en la casa, de modo que estaba obligado a regresar. Eso era lo que quería, en todo caso, porque cuando viera al viejecito esperándome, preguntándome dónde me había metido, podría respirar tranquilo y maldecirme por creer en esas historias fantasiosas. Aunque la experiencia me decía que sí, que lo fantástico existe y que no porque queramos evitarlo dejará existir. la ñusta avanzaba rápido, como si entendiera que por fin dejábamos ese lugar y seguiríamos hacia otra aventura. No vi ninguna otra casa en el camino, ninguna que pudiera confundirse con la que yo le había descrito a la señora del almacén. Entonces, cuando ya habíamos recorrido unos otros kilómetros, lo vi. Un enorme sauce, gigantesco, monumental. No lo había visto esa mañana, porque miraba hacia la casa cuando salí en dirección al pueblo y los días anteriores todo estaba cubierto de nieve, de modo que tampoco podría haberlo visto y al frente del sauce la casa de madera. No salía ya humo de la chimenea. La ñusta relinchó. Yo la dejé afuera para que no se pusiera nerviosa y entré solo. Quité el alambre de la puerta de la cerca y pasé, tal como había hecho tres días atrás. Caminé en silencio hasta la puerta. Estaba entornada, tal como yo la había dejado. Adentro estaba todo igual, las brasas ya apagadas del fuego de la noche anterior, el mate usado, mi cama improvisada con frazadas, mi mochila haciendo las besas de almohada. Lo que no estaba por ninguna parte era el vejecito. Lo llamé varias veces, revisé todos los rincones de la casa y el patio, pero definitivamente no se encontraba en ese lugar. Más extrañado que asustado, calculé que tendría que salir pronto para que no se me hiciera de noche en el camino. Revisé bien que no se me quedara nada, eché una última mirada en la única habitación de la casa y finalmente regresé a la sala principal. Boté un largo suspiro y comencé a caminar hacia la puerta para salir definitivamente de ese lugar que ya me estaba poniendo nervioso. Pero en ese momento mi vista tropezó con un papel que estaba en el suelo. Era una hoja de mi cuaderno, la misma donde yo había escrito mis agradecimientos para el viejo. Lo tomé para ponerlo en un lugar más visible por si mi anfitrión regresaba más tarde. Entonces me fijé en que debajo de lo que yo había puesto había algo escrito con una letra que no era la mía. Decía simplemente Gracias a ti por la compañía, hijo. Han pasado algunos años de todo esto y mucho más de lo que me contó aquel viejito. Recién ahora me animo a escribirlo y contarlo, tal como lo recuerdo. Ahí, arriba de la ñusta mientras regresaba a casa al galope por el camino por el que había llegado tres días atrás. Me prometí no contarlo nunca, pero soy un mal cumplidor de las promesas que me hago a mí mismo. Ese día no tomé el camino hacia la casa del arriero. El buen tiempo y mi sed insaciable de aventuras me hicieron tomar el camino hacia el refugio militar. Ahí me encontré casi con incredulidad con personas de distintos países junto a quienes emprendí el viaje por la cordillera de los Andes hasta Mendoza. Espero contarles de aquello en otra ocasión, pero ahora que llegamos al final de este libro me parece necesario decir que nunca supe quién era aquel viejecito, contador de historias ni cuál era su nombre, aunque tengo mis sospechas. Conservo todavía la hoja de papel donde me dio las gracias por mi compañía porque es una forma de recordar que en este mundo y en los otros la mejor compañía siempre será una buena historia bien contada. Y si esa historia es contada compartiendo un mate al calor de una chimenea mientras afuera cae la nieve, mucho mejor para quien cuenta y para quien escucha. Y seguramente también será así para quien escribe y para quien lee. Fin.